Y tengo que ver, tengo que ver dónde puedo exponer y tengo que ver a quién le interesa lo que hago. Es que no es un tema de a quién le interesa, es un tema de exponer. Es un tema de exponer. Vos vas a, por ejemplo, te pongo un caso, Centro Cultural Recoleta. Vos en Centro Cultural Recoleta estás una semana en exposición. O el Palé de Glass. Va gente de todo tipo. O sea, no es que va el que te va a comprar la obra. Vos podés vender la obra perfectamente y tarjetear y qué sé yo. Pero vas a tener un público cosmopolita. Vas a tener un público que de repente es una galerista. Ese es otro tema, el miedo a vender. Sí, bueno, pero crees que es una cosa. Esa es realmente el premio del artista. Cuando realmente lo vendés y sabés que lo tiene una colección expuesta en un lugar. Preguntale a Leonardo da Vinci. Sí, porque te digo la verdad, después no le viene esa cosa. Sí, no hay que... Voy a averiguar. Si llega a ser así, tienen que estar con... Si te haces rico, te van a perder a los pobres después. No, pero ahí yo te digo, no pensés en galería de arte. Pensá en centros culturales. Y cualquier centro cultural es siempre un abre puertas. Y en Sarmiento hay un centro cultural. En Sarmiento y... Y en Río Bamba, creo que eso es un centro cultural. Sí, lo que pasa es que hay que buscar... ¿Te ubicaste? ¿Tienes que te digo? No, pero hay que buscar los grandes. ¿Y este grande? No, pero me refiero a, de repente, salas como tiene el de Recoleta, como él decía, el Palé de Glass y demás, tienen, digamos, espacios más grandes. Lo que pasa es que cada salón de esos, hay que llenarlo. Hay que llenarlo. Yo he estado con amigos míos que han sido artistas pláticos y yo he estado en las muestras y en las exposiciones. Y claro, son... Es mucha obra. Y los tamaños, porque encima cuando viste las paredes son muy grandes, no podés poner el retratito chiquitito. No, 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 no. No, 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 no queda nada. Pero, mirá, muy simple. Cuando tengas tiempo, andate al Centro Cultural Recoleta y recorre las salas para ver cómo se llama cada sala. Sí, igual tengo que empezar por un lugar más pequeño. Olvidé, 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 porque vos no vas a exponer en todos los salones del centro. Vos vas a exponer en una sala. La sala puede ser así, como puede ser así. La Cronopios es la más grande que tiene el Centro Cultural. Sí, sí, sí. Bueno, vos no vas a exponer en esa. ¿Tiene el nombre de un libro que cortas? Por eso, pero vos no vas a exponer en esa. Entonces, empezás por el lugar. El lugar es lo más importante, sobre todo por quien desfila. Va a estar el dominguero. Ok. Tenés el dominguero que de aburrido va el domingo a Plaza Francia. Yo le decía a él, ese cuadro del medio que tiene ahí arriba, cómo está trabajado es impresionante. Sí, pero la lástima es que viste que el marco lo arruina totalmente. Sí. Ese cuadro con un buen marco es muy lindo. Sí. Esto, ¿no? Sí, porque aparte es de la época de Rosas prácticamente. El trabajo que tiene parece casi un 50 años posterior, debe ser. No, sí, no es. Este cuadro puede ser, digamos, principio del siglo XX. Si no le sacó muy bien, le sacó muy bien el uso antiguo. Aparte de que lo saca la cara, es una definición de puta madre. Sí, sí, sí. No, pero aparte la postura de las manos, rodillas, piernas, todo. Los colores usados, todo está muy bien. Las sombras. Igual es el que suele que hacer lo que quiere bien. Para que llevar bien. Lo que usó como pared de atrás, la forma de las manchas, la forma de las sombras. No, no, eso es tan grueso. Qué increíble. Bueno, eso es tipo pared española, eso es la humanidad. Eso es la vestimenta, otra es la que no te hagan. Es decir, esa vestimenta, la verdad no es esa. Eso es Andaluz, eso porque ahora no tiene que hablar con otro... Sí, sí, pero no sé, ojo que tiene las cosas de los vaquianos de acá abajo. El corte vaquiano. Sí, no, ya sé, ya sé. Oye, no está en Sara. Sí, 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 tal cual. Pero abajo, porque hace la pola y nada. Sí, 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 la cinta roja la tiene un trazado. Es verdad. Eso es más que andalústico, con gran mano. Sí, después el chaleco tiene un corte alemán. Y el sombrero. Sí, tiene un corte alemán. Sí, el sombrero también, sí. Sí, el sombrero también. Sí, el sombrero también. Sí, el sombrero también. Si te gustan, no te vendo, no te veo un problema. No, acá todo se ve. Está barro. Nada, no sé. Bueno, me voy a comer alemán. Muchas gracias, un gustazo. Sí, abejo. Gracias. 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 Gracias.